Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Yo no sé Por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente ¿Qué será? Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me encanta el corazón de quinceañera Yo no sé Por qué mi cuerpo cambia de algún día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora la sienta la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de quinceañera Que cambia el corazón de quinceañera ¡Gracias! 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 Siempre estar conmigo Gracias